Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Mabel López, soy doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y autora de la editorial Planeta. Quiero invitarlos en estos días de confinamiento a leer mi libro, se llama Morir de Amor, Violencia Conyugal en la Nueva Granada, siglos XVI a XIX. Lo edita el sello Ariel del grupo Planeta y creo yo es una buena oportunidad para analizar un tema del que poco hablamos, del que poco analizamos por lo inconveniente que social y culturalmente es reconocerlo, pero que se agudiza lamentablemente en las condiciones en las que nos encontramos en este momento de confinamiento. Me refiero a la violencia contra las mujeres en el contexto matrimonial, en el contexto conyugal. La tesis doctoral que le da origen a esta iniciativa fue convertida al libro con la esperanza de que aquellas mujeres que están siendo violentadas en Colombia, en Latinoamérica y por qué no en el mundo puedan entender que lo que les está ocurriendo no es su responsabilidad, ni tiene justificación social alguna. Es una construcción cultural que data de hace muchos siglos, según la cual se justificó la violencia contra las mujeres por una pretendida inferioridad respecto a los hombres. Es una construcción cultural, no algo natural. Y lo que esperaríamos, tanto Planeta como yo, con esta publicación, es que el libro pudiera ser leído por aquellas mujeres que estén pasando por esta situación y que pueda brindarles algunas pistas para comprender el origen de esta problemática por la que están pasando, para que con esas herramientas puedan deconstruir de cierta manera esta violencia y replantear de alguna forma su estado actual en la configuración de relaciones de poder en la pareja. Esta obra es una apuesta historiográfica para identificar y reconocer los orígenes intelectuales de la costumbre de maltratar físicamente a la mujer. Data del siglo XVI, origen del virreinato de la Nueva Granada y nos habla de una serie de coacciones externas o de influencias externas a partir de las cuales se legitima la violencia contra la esposa. Para materializar algo que en su momento se denominó el deber derecho masculino de castigo, o que así lo ha llamado la historiografía, que desde la legislación, desde la religión justificaba la violencia contra la mujer, amparado en la creencia de que la mujer era inferior desde el punto de vista biológico y que no tenía capacidad de raciocinio. Esta obra nos habla de un momento de inflexión en un largo proceso civilizatorio de la violencia conyugal, que va a abarcar básicamente desde el siglo XVI, cuando se establecen las primeras fundaciones durante el reinato de la Nueva Granada hasta muy entrado el siglo XX, cuando se empieza a ver con cierto desagrado, con cierto repudio, la violencia contra las mujeres. Entonces, en ese proceso de larga duración hay un momento de inflexión que es a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en el que en el contexto virreinal de la Nueva Granada, por primera vez se reconoce la capacidad de raciocinio de las mujeres hasta ese momento, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y se da todo un movimiento, aunque es planetario de hecho, un movimiento ilustrado de reconocimiento de la capacidad de raciocinio de las mujeres, de reconocimiento de la igualdad o de un llamado a la igualdad de los sexos, que se va a traducir en la lucha femenina por el acceso a la educación, al acceso a los espacios de socialización o de sociabilidad ilustrada, y a la posibilidad también de incidir en las decisiones de la Nueva Granada. Entonces, a finales del siglo XVIII, vemos este momento de la inflexión, y de lo que nos habla un poco este libro, es no solamente de los orígenes de la violencia conyugal, sino de cómo un grupo de mujeres y de hombres ilustrados lucharon por equilibrar la balanza de poder en el matrimonio y discutir la creencia de que los hombres podían maltratar a sus mujeres para corregirlas, por creer que ellas eran inferiores del punto de vista biológico y no tenían capacidad de raciocinio. El libro lo pueden adquirir en la dirección que les dejo aquí abajo, y está a un precio muy económico en la plataforma de Planeta, y de verdad que sería un muy buena oportunidad para leerlo en estos momentos de recogimiento obligatorio, y que como país podamos reflexionar sobre, vuelvo y les digo, una problemática de la que no se habla porque se considera inconveniente hablar de ella desde el punto de vista social. Un poco nos gusta reconocer que de pronto alguna persona cercana violenta a su mujer y incluso el aparato de justicia o de política pública aún no está del todo preparado para abordar esta problemática sin revictimizar a las mujeres que están pasando por ella. Entonces, esperamos que puedan leer Morir de amor, violencia conyugal en la Nueva Granada, siglos XVI a XIX, y que nos hagan los comentarios que consideren pertinentes. Este video lo publicamos con esa intención de poder conocer su opinión respecto a esta obra y poder evaluar si efectivamente la pretensión con la que se hizo sí se está cumpliendo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.